Entonces por el PAS Estudio, nos encontramos en la Sala Río Reina de Teatro Andereza Carreño y La Premia a una de las funciones del Cascanueces, estamos aquí con una de las que viene a ver esta función. ¿Me puede decir tu nombre y tu apellido? Adriana Cristiano. ¿Has venido anteriormente a alguna función del Cascanueces? Al Cascanueces no, porque el año pasado no tuve la oportunidad, porque ya no había entradas, ¿no? Entonces este año tuve la oportunidad de venir y como ya ha sido varias veces nombrado, me hizo curioso y para ver que tal era la función. ¿Tienes algún motivo en específico? ¿Tus padres te han dicho algo o simplemente te gusta porque lo has visto en televisión? No, mi hermana me había dicho para venir a ver la función y me pareció chévere y le dije que sí, para verla, ver que tal era. Gracias. Y me han dicho que es excelente la obra. Bueno, aquí tenemos la versión de una de las personas del público. Por supuesto, recordar que Cascanueces estará desde el 10 hasta el 22 de diciembre en las salas del Teatro Teresa Carreño. Para Reporteros de la Colmena, yo soy Ángel Meléndez.